Hoy vamos a jugar Xavius o Xavius, no sé cómo se dirá, un juego de Bandai de 1984, casi 40 años de viejo. Jueguillo es un shooter de naves súper sencillo. Admito que este, bueno, yo lo tenía cuando era muy carajillo, muy, 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 muy Willa lo tenía. Nunca fui bueno, ni lo sigo siendo ahorita. Pero la musiquilla, algo en la musiquilla me resultaba tan sabroso. El sonido de los bichillos cuando explotan, de las naves. No sé, me resulta demasiado, suelto endorfinas con ese sonido, no sé. La navecita nada más dispara balas normales y dispara bombas que caen en la cruz, digamos estas con bombas que se destruyen. No tiene auto, ay ya me morí. No tiene auto, o sea, si lo dejo presionado, el botón de disparo dispara muy lento, ven. Entonces tengo que estar tapeando ahí, lo cual es medio incómodo. Entonces tengo que estar disparándole a las naves y esto calculándolo para tirarles bombas y que las bombas le den. La verdad, como les decía, nunca fui muy bueno con este juego, pero igual se los quería enseñar. Cuando lo volví a conseguir, porque como les decía, este lo tuve muy de carajillo cuando estaba muy pequeño. Cuando lo volví a conseguir me hizo mucha gracia, porque uno de verdad como que revive un toquecito como recuerdo, así como que vacilón. Me hace gracia también lo tremendamente sencillo que es el juego, o sea, el mapa es, pero pintado en paint es cualquier vara, ¿verdad? Por cierto que en el manual de Xavius me hace gracia algunas traducciones o vara rara de este, por ejemplo, dice Mysterious Fight Air. Esas, las traducciones de la época eran como famosamente medio malas a veces. Y bueno, ese fue Xavius, un juego bastante, bastante sencillo, ¿ustedes lo conocían?